Música 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 Entonces para empezar la partida de acá voy a dar su plata Cuanta plata? 1500 cada persona Yo soy el banco el banco bancario la banca del parque Antes de empezar si caen en una casilla de propiedad pero no la pueden comprar vamos a empezar una subasta inmediatamente entre el resto porque porque yo lo digo y así funciona porque vamos a tirar para ver quién empieza 10 10 10 también Bueno No, pero Si yo saco 11 10 12 Bueno, ronda otro ronda de desempate entre los que demostraron tener más habilidad 5 6 6 ¿Cuánto queda? 12 Estas son casas Estos son hoteles ¿Alguna vez te hemos hablado sobre los grandes usos que tienen los bienes raíces? Bueno, empieza Daniela y vamos hacia la derecha 4 1, 2, 3, 4 ¿Impuestos sobre ingresos? ¿Impuestos sobre ingresos? ¡Dame tu plata! 200 Es que es mi mundo y esperas estar viviéndolo Ah, si, veas que no me pago La policía soy yo, yo soy la policía y tú también me debes plata Sí Ok, lo vas a hacer cargos ¿Y primera propiedad comprada? ¡Eso! Vamos, primera propiedad Ah, no, sí Ok, Pacherco no hiciste absolutamente nada ¿Quieres la Avenida Báltica? No, no, no ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres la Avenida Estados? Murcia tiene otra, lo podrías molestar bastante si te compraras ¡Wow! ¡Qué mala persona! Tenis, la que llame, muchas gracias Ok, vas a comprar la Avenida Tenis Bueno, pero deja dos ¿Acaso quieres comprar la Avenida Illinois? Podrías hacer plata con eso pero primero mantendrías que a todo también ¡Sí! ¡Sí! ¿Está lista para seguir estimulando la economía? ¿Quieres comprar la compañía de agua? ¡Sí! 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 La Sasa, ¿le quieres molestar a Muchi otra vez? ¡Claro que sí! ¡La Con! ¡Avenida! ¡Avenida! Por favor No puedo esperar para que Daniela llegue y compre una manilla porque sí ¡Dada! ¡Ya me iba a quedar grande! ¡Dada! ¡Dada! ¡Vamos, Pacheco! ¡A salvo, a salvo, a salvo! ¡Vamos, Pacheco! ¡A salvo! Dos, seis, siete, ocho Ok, el siguiente procedimiento es Número uno, ponerte en posición fetal Número dos, llorar Número tres, tirar el dado Número cuatro, agarra lo que sacaste en el dado y luego multiplícalo por cuatro y eso se lo tienes que pagar a él O sea, tirar el dado Tira el dado ¡Sí! Vale, dale 40 a Juan Esteban Gente, felicidades a Juan Esteban por ser la primera persona en el régimen del ingreso El segundo octubre El segundo octubre Comprimos pleno cuarto La segunda entropiedad más cara de la patina de Taragua y eso fue nada más que ahora nadie ha querido pasar de ninguna entropiedad Lo que se hace es el plato Así me dijo el señor capitalismo Yo soy el señor capitalismo ¡Ey! ¡Duras de prácticas! No menciones la palabra con C acá, por favor Capitalismos con C ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Me encantan los portafolios tan diversos que estamos viendo aquí ¿Y tú qué tienes, Pacheco? ¡Nada! Pacheco te mandó salud Por venda de acción No recibas cincuenta, estoy... ¿Tienes algo para comprar más ahorita? ¡Fortuna! ¿Qué es esto? ¿Tú dices Michi? ¡Arrestaron a Murcia! ¡Ey! ¡Por burlarse! ¡Qué es lo que le pasa! ¿Quieres comprar? ¿Cuántas? Cuenta... ¡Se! 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 ¡No! 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 Oye, Pacheco, no estás comprando nada, eso no te haría tío un comunista ¡Ocho! ¡No, Manny! ¡Ocho! Sí, gastaste toda tu plata, no hay ninguna repercusión negativa que podría pasar si haces eso Nadie tiene el programa, ¿sí? ¿No? ¡No! ¡Primera compré Pacheco! ¡Eso! ¡Primera la compra! ¿Qué? ¿Eres un ferrocarril? ¿Hay ferrocarril? ¿Tenemos ferrocarril? ¿Ferrocarril? 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 Cualquiera me gusta, ¿sí? Jardines de más bien libre, ahora por tan solo plata ¿Me va a pasar algo chistoso? Sí Mira, yo no hago las reglas, yo solamente me aseguro que se cumpla 25 dólares, ¿no? Para los que tienen una vida tan difícil ¿Cierto? Si, o sea, le están cobrando impuestos No, no, no No, no No había ninguna de ninguna subasta ¿Quiero subastar las subastas? ¡Pap! Siete ¡Pague multa a 40 dólares! Dame 15 Tomo, paga ¡Ay, Dios! ¿Quieres hacer ferrocarril? Es el carnaval de contigo ¿Y si no te doy vueltas? No, y mis vueltas ¿Y si no te doy? Te di 500, dame 300 ¿Y si me abstengo a darlas? Son vueltas muy sencillas con Andrés Si te hubieran pagado 15, que no me vienes de 100. Ajá. A ver, yo sé que no. Ella, ¿sí crees que les vamos a estar con eso? Está presente. ¿La quieres? Sí. Está bien. ¿Y me sigue molestando? Sí, gente. ¿Quieres la propiedad? Está bien. ¿Dónde está la subasta? Seis, nueve, doce. Me la compro. Seis, siete. La compro. Para mí, la quiero, la quiero. No la tengo. ¿Qué? Se la vendí a Juanes. A Juanes. Vamos a salida. Y cobrados, bitch. Vamos. Vamos. Cobres bien. Eso. Juan, ¿cuál es la parte en la que les empiezo a gustar? Ok, ahora sí, paga 50. Para su información, solo quedan rojas, verdes... No. 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 ¿De quién es esta? De la mano. De la mano. De la mano. La avenida de los polios. Seis. Tira al lado. Ay, ay, ay. Tira al lado. 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 Ay, caí. Ay. Lo dije. Lo dije. Soy Macbomb. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Vamos, Pache. Tira al lado. 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 Recapitulando el tablero, la batalla por Indiana está entre Juanes y Daniela, pero alguien más podría hacer la cosa más chistosa del mundo y comprar tableros. Tenés médicos, pabie 50. Cuantenlo. Dos. Tres. Yo no voy a de 100 veces en China. Cuatro. Cinco. Tira al lado. Tira al lado. Baila. ¡Falda! ¡Sí! ¿Qué está ahí? Retrocede tres casillas 16 Bueno, caigamos en Pacífico para que la subaste ¡Vamoo! Ok gente, vamos a subastar la propiedad de Avenida Pacífico Murcia no tiene plata porque está quebrado, Cam llevó este estaría decepcionado de ti Ahora bien, vamos a empezar las ofertas en 100, ¿quién ofrece 110? 120 Ok, Murcia ofrece 120 ¿Quién ofrece 130? Ok, Pacheco pone 130, ¿quién pone 140? Yo Murcia 140, ¿quién pone más? 150 Pacheco 160 Murcia 161 dice Pacheco 165 165 dice Murcia 170 170 a las 4 170 a las 3 180 dice Murcia 180 dice Murcia la estamos vendiendo por un descuento 190 dice Pacheco 200 también pone 200 la estamos vendiendo un descuento ¿por qué no pones 200 a la 1? 200 a las 2 200 a las 3 190 por la Avenida Pacífico se la llevo por un descuento esto es tan chistoso ¿cuántos que tienes? Espera, ¿quieres comprar el ferrocarril de Redi? Nadie lo tiene Nadie lo tiene Esta es la última propia cuando la venda vamos a hacer una negociación obligatoria entre todos los pueblos Ok Tenemos nuevos visitantes Ay, verdad Teníamos ¿Se acuerdan de esta? Si, yo tampoco Tocó contar 1 2 Esto porque no entienden nada metes listos, eh 3 ¿Cómo se te caen en el piso? Buuuu Ah, un poche Ah Siii Mira, toma tus 200 Oh, no Eso es muy triste Toma, toma Toma Cogelos No, cógelos No, cógelos No, no, no No, cógelos No, yo quiero contar Muy difícil, muy difícil 1 Ahí va 1 2 2 3 3 Oh, vaya que dolor Esto es tan No, no Es deprimente No Me tienes que pagar No Desaparece No No, 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 no Así le dio presidente del consejo de administración pague 50 a cada lugar No La gente que no organiza su dinero me asusta Bueno, entonces vamos a hacer alto la partida para que negocien No, espera, 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 espera Tenemos que pasar por salidas Puedes Y si tu mamá pasa por salidas comprando ¿Esa? Ah, yo quiero comprarme también Esa Yo también tengo ¿Esa? ¿Cienes pasión de negocios? Negocian, se me cuidan Dani, ¿qué te vale? Voy a dejar de vos Voy a dejar de vos ¿Puedo poner por naranja? Sí, ¿cuál es? La roja Este, vale 2.20 Ok, grupo de color, Daniela Cuidado que puede completar grupo de color Como grupo de color puede hacer casas y todo Bueno, tú también, ¿cuánto estarías muy cerca en un grupo de color? Yo tendría que conocer a Juanes Juanes, hola, ¿cómo estás? Juanes, Juanes, Juanes Juanes La roja por electricidad Roja por electricidad La electricidad es que ahora si caen en alguno de estos dos Es 10 veces la de los dados, Marito Ok, ¿la venías dados? Sí, te la compro Por el doble lo que pagaste O sea, por 280 300 280 280 Pero ya controlo toda esta línea ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dale Dale ¿Cuántas? 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 O sea, por Daniela Estaría con Fernando De aquí hasta esa esquina ¿No? Ay, Ferrocarril Ganas 100 Porque tienes que hacer Si cae en uno en tu ferrocarril En vez de ferrocarril Caen varias personas Me dio muchas ganancias Y solo te estoy viendo esta Que la ganaste es La oriental Están tan ansiosos por qué carajo te estás regalando Todos están diciendo que es una mala inversión por eso, pero estoy regalando ¿Cuántos son? Gracias ¿Puedo poner una casita? Cada casa vale 100, ves estas casitas Bueno, las casas valen mucho, o sea, tipo, realismo O sea, que si caen en esto, me pagan 60 ¿Tres? Vale tres, no puede ser ¡Vaya! ¡Dame mi planta! ¡Dame el equilíbete! Uno Yo creo que es muy rápido, hazlo malo ¿Reviso si es falso o no? Chilla no chica ¿Reviso? Daniela, ¿qué carajos me pasó a tu puta fuga? No, 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 no Ok, vamos a ver una mega inversión en casa Te doy tú a dar mi planta por favor Te doy tú a dar mi planta por favor No, 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 no Ok, no, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Y eso se puede hacer? ¿Te puede hacer? No sé, pero, pero ¿Qué? ¡Pero, pero! ¿Cuánto tenía Juanes? Juanes tenía mil... Tenía mil seiscientos No, tenía más Juanes, todo esto ¿Cuál es? 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 Un güey en mi cabeza Hora, estoy todos esas propias Por si... Por si... ¡Eso no es lo que ya ves es lo que yo mismo cuando lo logra! Yo soy el Way好 Y yo tengo el control sobre esta situación ¿Estáles saben que técnicamente Juanes va ganando de verdad? Sí ¿Tienes más casas? Sí, por favor, no me siento a salvo, pero eso es manía Al principio de una partida, yo no puedo decir Al principio Estamos haciendo una oferta de Black Friday Contra una llave a tres Sí No ¡Sí! ¿Es mía? Siempre ¡Vamos! Muchachos Cuando salen el 24, todos ustedes deseclaran algo que vean para los bebés, ¿saben? Ya no, ya no, ya no hay problema Mana, ¿Llevamos para dos horas? Por eso ¿Vamos para dos o para dos horas? Vamos para dos horas Pacheco pasó de cometer suicidio porque estaba esperado por completar el negocio a simplemente cometer su suicidio Listo, el primero en quiebra ¿Podrías hipotecarla y venderse la hipoteca después cuando necesitamos plata? La hipoteca ¿Será que Pacheco ha llegado a fin de mes? ¿Es muy tarde para comprar la casa? ¿Al carajo esto? ¿Vale doscientos la casa? Una ni conmigo, o sea, para si... ¿Cuándo se va a quedar? ¿Va a comer que eres rango? ¿Qué carajos acabas de insinuar? Pregunta seria Tú sabes que solamente eres un visitante en esta dimensión, ¿verdad? Cualquier momento puedo revocar eso que tú llamas existencia consciente Por favor Mira, tu compensa tarjeta de avenida Mediterráneo Si me tocan así Por dos minutos Metáforos más casas ¿Cuánto pasa una cosa? ¿Qué estás haciendo? Que no No Juan Andrés ¿Qué estás haciendo? 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 No, 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 así O sea, una sal de frutas, lugar de... Supongo una competita de cinepecón Alivia, más malestares Alivia Llegó Llegó a terminar las partidas Yo también quiero acabar ¿Ah, sí? Ya vendí, ya me regresaron Ya vendí, ya vendí todo Vendí todo Ya está mi alma Ahí la recuperé ¿Cómo se termina el monopoli? Oiga, llevamos cuatro horas de todo Oye, eso O sea, si te quisiste quedar sin plata más rápido que... ¿Qué vamos a casa? ¿Y si te doy la avenida Mediterráneo por todo su propio... No Toma No ¡Panese! ¡No! ¡Panese! ¡Dame esa casa! ¡Dame la casa! ¡Casa propia! Ahora subsidio el gobierno ¡No! ¿Puedo comprar propiedades, no? Sí No mames, aquí está ¿Quieres comprar la avenida? La avenida Pennsylvania ¡Pensilmonia! ¡Dame la avenida Pennsylvania! ¡Ah! Pacheco, te puedo comprar el regreso Para ser las tardas No No, no, no No, 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 no No, 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 no. No, no. No, 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 no. Okey, la avenida Pennsylvania Empieza por... ¿Quién ofrece 110 por la avenida Pennsylvania? Yo ofrezo 510 ¿Quién ofrece? ¡500! ¿Quién ofrece? ¿Quién ofrece? ¡510! ¿Quién ofrece? ¡1.000! Quiero preso 1100 Espérate 1010 por ahí 1010 a las 3 1010 a las 2 No, no, 1010 No, para 1010, 1011 1111 1111 a las 5 1200 1200 a las 5 1200 a las 5 1250 1250 a las 5 1250 1251 a las 3 2000 a las 3 2000 a las 2 2000 a las 1 2000 por la avenida Pensilval y a Paragonia Bueno, cuenten la plata para ver quién gana ¿Ya lo vamos a terminar? ¿Ya? 377 700 algo 1745 monodolores 470 El capitalismo está condenado Ay, Dios mío Gracias, eso es bueno para ver un gran video Sí Veanle a todos